Como cada año y siguiendo un ámbito ancestral en honor a San Nicolás Taulentino de Coajinicuilapa, habitantes celebran el tradicional baile del toro de petate, producto del sincretismo de elementos culturales y religiosos, tanto europeos como africanos e indígenas americanos, en cubierta convivencia de siglos en la que también estanza típica de Ometepec y Coajinicuilapa. En nuestra región, en nuestro municipio, porque cada uno de nosotros, o sea ellos son diferentes, bailan el toro diferente, los zonas son diferentes, y pues es nativo de aquí de Coajinicuilapa. El toro de petate está hecho de varas ligeras en forma de arco y forrado con varios papeles, creyentes cantan rezos de la liturgia católica y acuden de casa en casa para recoger las velas para San Nicolás Taulentino. Papás es de mi abuela, también fueron ellos los que le heredaron esta tradición, y ahorita muere mi madre y me quedé yo a representarla. El 9 de septiembre se hace una recolecta de cera, se vela y a otro día salen a caballo. Es muy bonita la tradición. San Nicolás Taulentino de Coajinicuilapa lo celebra en los días 10, 11 y 12 de septiembre, y se reúnen los caporales, mayordomos, vaqueros y demás personas del municipio. Los personajes principales de esta danza son el terrón, el montador, vaqueros y mojigangas. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.